Buenas, soy Lady Lauricandy y este es el tercer vídeo que grabo. El primero no me salió del todo bien, está bien, son 15 minutos rajando, pero me puse muy nerviosa y me traba bastante. Y el segundo se me cerró la cámara a medio... a medio vídeo. Fue como... ¡Qué maravillosa es la vida! Pues este es mi tercer intento y si no sale bien, a la mierda, y publico el que salgo hecha mierda y me va a dar igual todo, porque en fin, aunque no lo parezca, cuesta grabar. Pues nada, estoy aquí simplemente para comentar un poco las reviews de los mangas que a mí me han gustado, de mi adolescencia, porque me quedo muy antigua en mangas y animes a lo que se refiere. Entonces un poquito contar cuáles me han gustado, por qué y cosas así. Lo típico, disculparme porque es un vídeo cutre, es el... realmente es la primera vez que grabo algo así. Tengo otros vídeos de viaje ahí en París o Londres, pero en fin, son pequeños. Y este es el primero medianamente serio que hago, así que en fin, a ver qué tal. Y perdón por la cutrez, estoy con la cámara frontal de un móvil, así que habrán errores y cosas así, espero que todo salga bien por tercera vez. Y nada, voy a empezar hablando de Mayu Shinjo, una autora japonesa, evidentemente, nacida el 26 de enero en Nagasaki. Debutó con la obra Quiero teñirme de tu color, que fue publicada en la revista Soyo Comics, correspondiente a febrero de 1994. Bueno, pues la primera noticia que tuve de esta autora fue por una amiga, que a mis 12 o 13 años, esta amiga me dijo que hay unos mangas que tratan sobre un hombre que viola a una chica y la chica se acaba enamorando del violador. Me llamó la atención, pero se quedó ahí la cosa porque no sabíamos ni nombre de autor, ni de manga, ni nada. Luego, me fui a mi primer expomanga de Barcelona, al año siguiente, 14 años tendría, y en un stand me encontré este tomo, el de Amor al desnudo. Me llamó la atención, primero, el título. He de decir que a la autora no se curran mucho los títulos, los hace muy básicos, muy sencillos. Segundo, las portadas son siempre medianamente cutres. Hay una norma en el mundo del cómic, que es que en la portada no debes poner casi nunca, nunca, no está bien visto, caras en primer plano. Bueno, pues esta autora lo hace mayormente en casi todas sus obras. A ver, es raro que haga una portada medianamente llamativa, por así decirlo. O sea, son todas llamativas, pero en el mal sentido, de que no se lo trabaja. Y aparte de la portada, pues evidentemente menos la sinopsis, porque no se juzga un libro por la portada. Y la sinopsis dice, Yagami, un genio que solo piensa en cosas eróticas, ahora es profesor particular de Yuko. Una chica que, a pesar de ser empollona, no le va bien en los estudios. ¿Eh? Si contestas mal la pregunta, tendrás que quitarte la ropa. Y si no quieres, pues déjame tocarte. Todo muy lógico. Haciendo esas cosas, Yuko podrá hacer bien el examen. Una super historia de amor y sexo entre el calentor de Yagami y la empollona de gafas Yuko. Bueno, pues con eso, yo le eché narices y me lo compré. Yo tenía 14 años, ebullición de hormonas. Siempre me ha gustado bastante el tema erótico, todo hay que decirlo. Y pues me llamó la atención. Dije, hostia, es que narices le han echado, ¿no? Van a publicar algo así. Y sinceramente, para ser el primero que me leo, me gustó bastante. Entonces, hay que decirlo, es un one shot, es un tomo único. La historia principal es todo esto, la mayoría del tomo. Luego hay otra pequeña historia. Y me gustó bastante. O sea, pasé el primero que leo. Los dibujos estaban bien, la trama a veces no tenían sentido algunas cosas. Pero medianamente se dejaba tragar. Así que, en fin, quedé satisfecha. Porque, en fin, era sencillo, pero eficaz, todo hay que decirlo. A pesar de que la autora, la mayoría de sus historias, traten sobre violadores y cosas así, es decir que este primero no es violación como tal. O sea, son amigos de la infancia y sí, el chico es un poco adelantadillo y medio. Presionó, la presionó. Es que sí, prácticamente no la violó, pero es que estaba todo el puto rato. Ey, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y la chica virgen, pues no, no quiere, evidentemente. Pero bueno, todo sale bien. O sea, todas estas historias en realidad siempre acaban bien. ¿Qué se debe hacer? Y hablando un poquito de la historia sencilla pero eficaz, luego pues paso a los dibujos. Lo que me llamó la atención de estos dibujos es que es la primera vez que veía ese estilo de dibujo. Eso siempre me gusta. A mí me gusta encontrarme estilos nuevos, diferentes. O sea, yo aprendo, aprendo de estos estilos nuevos. Los copio, los mezclo con otros y de ahí siempre pasas a sacar tu propio estilo. Como consejo de dibujante. Y... ¡Qué página! Y lo que no me... O sea, me gusta porque son chicas muy monas, chicas muy monas y chicos muy masculinos. En un principio te convence. Pero luego cuando te ves 10 tomos más y ves que todos son iguales, no te acaba convenciendo del todo. Una cosa es que ese sea el estilo de la autora. Y otra cosa es que todos los personajes sean iguales. Que simplemente cambiarse el peinado no vale. O sea, es que son todos iguales. Son todos patrón A, B y C. O sea, chicas súper monas, súper sumisas, súper de instinto de protección según la propia autora. Y los chicos todo lo contrario. Muy dominantes, muy distantes. Son prácticamente abusivos. Son en realidad... La mayoría son relaciones muy tóxicas realmente. Y los chicos son muy altos, muy angulosos, caras muy alargadas, ojos muy pequeños y rasgados. Ni siquiera es el prototipo de japonés. La chica sí, la chica es la típica chica japonesa, pequeña, niña, tonta. Dice que todo el mundo va a abusar y no va a decir nada. Y el tío, no. El tío será pues la fantasía de la autora. Pero en fin... ¿Qué se puede decir? Si le ha funcionado bien en un principio y se ha hecho famosa por ello, pues evidentemente Puedo seguir haciéndolo. Así que así ha ido. Eso con el primero, con el de Amor al desnudo. Los siguientes que me compré fueron... Enseñame más... Y... Quiero estar atada a ti. Otros dos one shot de historias pequeñas. Este, el de Quiero estar atada a ti. Se ve que el dibujo es un poquito más antiguo. Por lo tanto a mí no me convence tanto. Además las historias tampoco son para tanto. Y el de Enseñame más empieza fuerte. Con la típica historia de la chica que sufre abuso en el metro. Y... ¿Quién es el que abusa de ella? ¡Oh, Dios mío! Es Kiyosuke. Kiyosuke que está muy bueno. Y como está muy bueno, pues venga, le vamos a dejar. ¿Sabes? Que me gusta mucho. Me lo estaba leyendo hace poco, hace dos días. Y te juro que estaba vomitando con la salta de sinsentidos que hay en... En al menos esta historia. O sea... Situación. Si el chico dice que si abusan de la chica es porque ella se deja. Porque no tiene personalidad. Bueno. Después de violarla y todo eso, típico. La chica dice... Odio mi personalidad. Y el chico dice que la va a enseñar a no mostrarse indefensa ante otros hombres. Después de violarla. Todo muy normal. Pues... La chica no tiene otro hilo de pensamiento lógico que decir... ¿Podré cambiar mi personalidad si hago lo que dice Kiyosuke? ¿Podré cambiar mi personalidad si hago lo que dice el que acaba de violarme? O sea, es que... Mira, la supermona. Pero es que es más tonta que las piedras. O sea, es que a quién se le ocurre tener esa mentalidad. Esa línea de lógica que no va a ninguna parte. Salvo al fracaso. Así son casi todas las chicas de Mayushinjo. Y, en fin. Pero es en esta historia, ¿sabes? Otras hay más... Con más lógica. Otras con menos. Por ejemplo, en este propio tomo hay otra historia que me gusta bastante. Que se llama... Cágate lorito. Melodía erótica y dedos obstenos. Bueno. Llama la atención. Es sobre un pianista. Sobre un profesor de piano. A mí los pianistas me gustan bastante. Que la voy a hacer. Y está bien. Esta historia sí que tiene medianamente lógica. Lo mismo. Niña mimada. Que no sabe del mundo. Y chico que se aprovecha de ella. Así es que... Como ya he dicho, es el mismo prototipo. Tanto de personajes como de historias. Variando ligeramente. Algunos puntos que otros para... Fingir hacer historias distintas. Pero sí que son todas lo mismo. Esto sería... La primera etapa de Mayushinjo, por así decirlo. Que evidentemente tiene comics mucho más antiguos. Pero el dibujo no me gusta nada. Yo cuando veo un cómic. Si me lo compro es por la historia y por el dibujo. Lo siento. Y luego descubrí... Bueno, me prestaron. Me prestó una amiga. El de... Amante... El amante dragón. ¿Sí? Sí. El amante dragón. Que se llama Hawairen en japonés o algo así. Este es de las pocas series que tiene... Que tiene largas. Que yo sepa... Está el amante dragón. Love Zeleb. Que son siete tomos. Este son nueve. Y... Luego está Amame y Bésame. Que también los tengo aquí. Que son de ocho tomos. Ocho o siete. En fin. Love Zeleb. No me lo compré. Me lo leí. Así agligerando. Me lo leí por internet. Y no me gustó nada. O sea. Empieza normalito. Es de una chica que quiere ser famosa. Que quiere ser idol. Y está el típico chico. Que es un niño de papá. Que ya es famoso. Que ya es rico. Que intenta aprovecharse de ella. En fin. De hecho hay como una especie de crossover. De... El personaje. El protagonista de este manga. En la de Love Zeleb. Que la secuestra o algo así. En fin. Esa serie sí que no tiene ningún puto sentido. Y no me gusta nada. En fin. El amante dragón me gustó bastante. Son nueve tomos. Y una de las principales cosas por las que me gustara. O sea. Después de leerlas. Es que se ve una evolución considerable. En el dibujo. Y en la propia historia de la autora. Se ve que madura. Que aprende. Que prueba otras cosas. Y en fin. Que mejora. Y eso yo se lo agradezco. Y me gustó bastante. La trama. ¿De qué trata? De un... Mafioso chino. Eso no se sabe al principio. Que, en fin. Una chica. La protagonista femenina. Se encuentra un chico en un callejón. Herido del brazo. Sangrando. Pero... Una heridita leve. Que se dramatiza un montón. Y entonces ella decide cuidarle. Curarle en su casa. Etc. El tío se lo agradece. La besa. La duerme. Y luego huye. Y al día siguiente. La secuestre. Se la lleva a China. Para ser su novia. Y a la chica le hace mucha ilusión. Hasta que descubre que es mafioso. El mafioso. El... Peor capo de la mafia china. Y cosas así. A pesar de que es súper joven. Y que tiene 18 años. O algo así. Todos van a ser siempre súper jóvenes. Y súper... De la polla. Y... En fin. Lo que tiene esta serie que no me gusta. Es que se repite mucho lo que es... Lo que es el juego. O sea. Es siempre... Se pelean. Discuten. Se separan. Vuelven juntos. Se separan. Vuelven juntos. Pasa eso como unas cuatro veces. A lo mejor en la serie. Por X motivo. Por una cosa o por otra. Siempre acaban separándose. Pero bueno. Pero algo que sí que me gustó. Fue... La protagonista femenina. La verdad es que le pasan cosas. Y... La autora lo pone... Se le ocurren unas cosas a la autora. Un poco turbias. Que coño. Te pones en la situación de la chica. Y ya está. Te da empatía. Y coño. Que un autor consiga eso. Que... Sientas pena por el protagonista. Eso ya es algo. Así que... Bien hecho por Mayushin. En su... En este tomo al menos. Y he de decir encima. Que esta serie siempre que me lo leo al final. Acabo llorando. Así que... Ahí hay pequeño apunte. ¿Por qué me gustó también esta serie? Y Mayushin en general también. Otro pequeño apunte de por qué me gusta. Porque la tía. Aunque... A pesar de que hace... Bueno a pesar no. Hace... Manga erótico. O sea hace escenas de sexo. Que evidentemente... Se ve que están teniendo relaciones sexuales. Pero lo que más me gusta es que son... Muy... Suaves por así decirlo. No. No es que sean suaves porque... Son violaciones y cosas así. Pero no sabe nada. No es gentai. Lo único que se pueden ver son las tetas de las chicas. De vez en cuando. Y algunas veces las hace súper mal. Que es que hasta ahí dices. No, no quiero verlas por favor. Y eso. Lo que me gusta es que las escenas las hace sutiles. Esa es la palabra. Y... Joder. Yo también que dibujo... Comic erótico. Aprendí bastante de esta autora. Sobre todo... En el amante dragón. Que... Es el manga donde más... Evidentemente donde más escenas salen así. Pues aprendes ciertos truquitos. Para escenificar según qué cosas. Y está súper bien. A menos en ese tipo de escenas la autora... De vez en cuando se lo trabajaba. Y es algo que yo le agradezco. Porque aprendí bastante de ella en ese sentido. Así que ya está. Dejando aparte el amante dragón. Luego tenemos... Lo que sería la lista negra. Para mí es la puta lista negra. De Mayushinjo. Que es... Cadenas de pasión. Cago en la puta. Y estos... Sex igual. Love al cuadrado. Es que me cago en la puta con los títulos. Esto también son dos tomos. Pues que mira. Dije vaya puta mierda. No me voy a comprar el segundo. Porque no merecen nada. La pena. O sea. Drama basiquísima. De estudiantes. Pero que mezclan demonios. Y mil mierdas más. Que no tienen ni un puto sentido. Y esto me lo compré. Porque... Leí el título. Hace tiempo. Me llamó la atención. En plan. Oh. Trama de profesora con alumno. Debe estar bien. Aunque sea un alumno problemático y tal. Pero no. O sea. Intenté buscarlo por internet. Y no lo encontré. Al final acabé comprándomelo un poco a regañadientes. Y me arrepiento. Más. O sea. Es que si pudiera. Los quemaría. Porque. No tienen sentido. Es. En este cómic. O sea. Si es que prácticamente están nuevos. Porque. Vamos. Los he tirado por la ventana. En este cómic. Es donde más se ve. A pesar de que. El dibujo es medianamente. Más actual. Tiene tres o cuatro años. A lo mejor este cómic. Pero. Aquí tiene un montón de escenas. Que. Se demuestra que la autora no tiene ni puta idea de anatomía. Te lo juro. O sea. Intenta hacer a las chicas. Super sexy. Super sensuales. Intenta hacer escenas de. De calentar al personal. Pues que salen fatal. En serio. Hay alguna escena. Que. Se le ve. Un primer plano. De un culo en bañador. Pues que. Es. Horrible. O sea. Es que. Le quedó super mal. ¿Sabes? No sé. No sé ni cómo. Se atreve. Mira. Por ejemplo. Ahí tenemos un culo. Pero es que es un culo. Plano. O sea. Si intentas dibujar la escena de un culo. A menos. Dibújalo medianamente. Sugerente. Para. Yo qué sé. Por qué coño dibujas un culo en primer plano si no. O sea. Es que no lo entiendo. Madre mía. Me estoy poniendo enferma de ver las escenas. Y lo peor es que me gasto el dinero en esto. Así que. Esta serie por lo menos no me gustó nada. Porque no tiene ni puto sentido. Porque es una surdez. Y encima está. Mal dibujada las escenas de sexo. Es una puta basura. Fuera. Hay que ni verlas. Luego está la última etapa. Que. Me gustó mucho más. La última de hace. Tres o cuatro años. Y está bastante mejor. Y. Se empieza con. El yogolo perfecto. Y hace mucha gracia. Me lo prestó una amiga. Y cuando me lo leí. Me hizo mucha gracia. Pensé. Hacía años que no me leí algo nuevo de Mayushinju. Y dije. Coño. Pues. Molora. O sea. Es un yogolo. Es temática sexual. Evidente. Pero no. O sea. Esta autora. Debería ya estar hasta el coño. De que se encasillara. Por sus comias de violaciones. Que. A partir de X tiempo. No sé cuál. Ya eso lo deja aparte. Y. Mejora un montón. O sea. Si antes había mejorado. Ahora. Muchísimo mejor. El dibujo. Se supera. Sigue estando. Teniendo sus pequeños. Errores de anatomía. Y tal. De piernas. Hiper largas. Y todo eso. Por eso ya. Porque se ha quedado en su estilo. Pero mejora muchísimo. El entramado. A mí. Esta autora me gusta muchísimo. Cómo hace el entramado. Lo hace que te cagas. Y. Y ciertos detalles. También. De la comida. O de fondos. Y cosas así. Se nota que ha mejorado. Muchísimo. A partir de este tomo. Me gusta. De verdad. Mucho. Y como ya digo. No ha tenido que usar la trama de. Violación. Enamoramiento. Por lo tanto. Es refrescante. En un principio. Te decepcionas. Porque ya que mejora tanto en el dibujo. Pues. A mí al menos. Me hubiese gustado verlo. En ese tipo de escenas. Porque es donde más se va a ver. Esa mejora. Pero oye. Casi que como que te acabas sin importar. Porque el cómic está tan bien. Y tiene escenas ya con sentido. O sea. Evidentemente hay escenas absurdas. Pero es un tipo de absurdo. Que te hace gracia. Que es para que te rías. Porque son situaciones graciosas. ¿Sabes? Y está súper bien. Y es una historia bonita. Y. Y en fin. Quedé bastante contenta cuando lo leí. Y espérate. Dura. Todo esto. Y luego esto. Es otra pequeña parte. Evidentemente es otro one shot. Pero como digo. Me gustó. Mucho. El jígolo. Perfecto. Y evidentemente. Protagonista. En primer plano. Y es que no se le ocurre nada más. Me encanta. Protagonista en primer plano. Protagonista en primer plano. Protagonistas en primer plano. Puta. Y los últimos que yo leí de ella. Son. Amame. Y. Bésame. O sea. Es la misma historia. Pero. O sea. No es la misma historia. Son los mismos personajes. Pero dos historias como. Paraleras. Por así decirlo. No. No sabría muy bien. El formato de cómic uno es ligeramente más grande que otro. No sé por qué. Pero bueno. Trata sobre un chico y una chica. Adivinar quién es quién. No. Esta es la chica. Y este es el chico. En un principio yo me lo compré. Porque pensaba que era un manga ya hoy. O sea. Homosexual de hombres. Pero no. Parece ser que en esta ocasión. La autora. Le apeteció jugar con el cambio de roles. E hizo femenino al personaje masculino. Y masculina al personaje femenino. Y el de Amame. Trata más o menos. La princesa del instituto de chicos. Y el príncipe del instituto de chicas. Entonces trata un poquito sobre el inicio de su relación. Y cómo va profundizando entre ellos. Y el de Bésame. De Muéstrame el amor que pones en tus canciones. Ya trata sobre que tienen un grupo de música. Y evidentemente también trata sobre su relación. Pero ya en torno a los miembros de la banda. Y a otros personajes. Etc. Los dos van a unos institutos. Evidentemente. La chica va a un instituto muy femenino. Muy pijo. Y forma parte de una banda visual key. Que todas son integrantes femeninas. Pero con aspecto masculino. Está bastante bien. O sea. Me gustó mucho. Ese giro. Por así decirlo. Que le da Mayushinjo. De que. Como está muy acostumbrada. A hacer personajes muy masculinos. O personajes muy femeninos. Hacer un personaje femenino. Bastante masculino. Y encima que. Que diera el canto. O sea. Que dijera. Sí. Pues me convence. Me convence. Que estas tías. Tengan vagina. O sea. Que no tengan pene. A pesar de que tengan una cara muy muy angulosa. De ojos muy rasgados. Como suele hacer ella a los chicos. Bueno. Pues. Lo ha conseguido. Ha conseguido personajes femeninos. Masculinos. Y. El único personaje masculino. Que sea muy femenino. Que por ejemplo. Por cierto. Está en un instituto de chicos. Todo masculino. Y. Le acosan todo el rato. Como es la única. Chica. La única persona con aspecto de chica. Están todo el rato detrás de él. Y. En fin. No tiene mucho más. Simplemente. Es típica historia de instituto. Entre dos personajes. Y. Poco más. Lo que me gustó mucho. De estos personajes. De este cómic. Es. Como con el del Diego lo europeo. Uy europeo. Película. Es. Que se ve muchísimo también. La mejora. O sea. Es la última etapa que yo he visto. De Mayushin Yu. De dibujo. Y está súper bien. O sea. De verdad. Insisto. En que mejora muchísimo. Los fondos. Los detalles. Los personajes. La verdad es que. Me encanta muchísimo. O sea. Si. Si pudiera. Coger varias imágenes. Y pegarlas todas aquí. Para que se pudiese comparar. De verdad que lo haría. Porque es que. Está de maravilla. Sobre todo. El entramado. Insisto. En que esta tía. Se le da el entramado. Que es el sombreado. Que se le da las viñetas. Lo hace muy bien. Y también. También he de decir. Que esta serie. No tiene nada de violaciones. Ni de nada. También tiene un poquito. Temática sexual. Temática sexual. Porque son dos personajes. Que evidentemente. Están saliendo. Y tienen deseos. Y esas cosas. Pero. Lo hace de forma. Muy natural. De hecho. No voy a spoilear nada. Pero joder. Les cuesta. Y está súper bien. Yo le doy. Mi visto. Mi visto. Bueno. Y son. Siete tomos. Siete u ocho tomos. Cada. Cada serie. Así que. Satisfecha. Que estoy. Con todos ellos. Excepto. Estos. Estos son caca. Caca de vaca. De la mala. Así que. Por aquí. Os dejo ya. O sea. ¿Por qué me gusta tanto. Manjusinho? ¿Por qué mi relación. De amor o odio con ella? A rasgos generales. Porque me parece. Muy básica. Sus historias. Sí. Porque son muy repetitivas. Y porque anatomía. Falla. Un poco. Bastante. En varias cosas. Por ejemplo. Las manos. También. Me estoy fijando ahora. Así. Viendo aquí la portada. Que las manos. Bueno. En los últimos tomos. Evidentemente no. Pero al principio. Supongo que como cada autor. Todavía tiene que aprender. Y esas cosas. Pero. En fin. Quedé muy satisfecha. Y. Si me gustó. Fue porque. En un principio. Me pilló muy joven. Muy adolescente. Y. Fue como. Una revelación. Por así decirlo. Es. La primera serie que yo vi. Que trata un tema como de. Polémica. Violaciones. Y todo eso. Me parecía un tema un poco duro. Pero lo reflejaba de. Una. Una forma de ver. Hasta romántica. Que. A ver. Es un poco turbio. Pero coño. A mí me gustaba. Ya está. Y. Con las escenas de sexo que tenían. Yo aprendí. Aprendí a dibujar. No como ella. Gracias a Dios. Creo que yo dibujo mejor. Vaya sobrada. Y. Y eso. Aprendí algunos truquillos. Sobre todo. Pues eso. De erótica. De planos. Cómo dar a entender. Que están haciendo algo. Sin que se vea. Exactamente. Que están haciendo ese algo. Así que sí. Se lo agradezco bastante a Mayushinjo. Muchas gracias por aparecer en mi vida. Sobre todo de forma tan joven. Y. Ni siquiera sé si está siguiendo su trabajo. Si sigue sacando algún tomo que otro. No tengo ni idea. Me gustaría verlo. Pero bueno. Por aquí. Ya lo dejo. Y. En fin. Mayushinjo. A ver qué tal. A ver si alguno. Alguien se anima a ver alguna obra suya. Perdón si he ofendido a alguien. Y no opina como yo. Y me quiere lanzar piedras. Pero bueno. Y nada. Muchas gracias. Seguiré. Con otras series que tengo. Un montón. Y nada. A ver qué tal. Ahora. Pues ya nos vemos. Chao. Chau. Chau.